...santo. ...dejándonos temperaturas calurosas, un fin de semana que pinta para estar bueno con temperaturas altas, sin embargo para el día de mañana regresarán las ráfagas de viento aquí en Ciudad Juárez, así que bueno hay que tomar en cuenta el pronóstico del tiempo, si piensa salir pues bueno organice bien sus planes, las temperaturas se mantendrán calurosas, sin embargo las ráfagas de viento que estarán tomando fuerza para lo que es viernes. El día sábado tenemos el ingreso de un nuevo frente frío número 51, también dejándonos ráfagas de viento, sin embargo las temperaturas van a continuar calurosas y bueno descenso de temperaturas para lo que es ya domingo, el fin de semana, sin embargo se van a mostrar agradables las ráfagas de viento, ligeras y estables para aquellas personas que celebran Pascua, pues bueno el día estará favorable para poder salir en familia, máximas de 24, las ráfagas de viento se mantendrán completamente estables, sin embargo durante la tarde pues bueno el sol en cuanto se meta, las temperaturas van a descender rápidamente y bueno en el paso Texas temperatura actual que llega a los 64, cielo totalmente despejado, temperaturas estables, las ráfagas de viento se encuentran el día de hoy completamente estables, una máxima en los 71, las mínimas en los 44 y bueno noticias para el día de mañana temperaturas más calurosas, sin embargo estará afectándonos las ráfagas de viento que van a regresar en el paso Texas, así bueno y llegarán a las 20 millas por hora las cuales se van a quedar para el día sábado, fin de semana, las temperaturas van a estar calurosas, sin embargo las ráfagas de viento que van a estar presentes a partir del día viernes y sábado, domingo ya ráfagas de viento nulas, un descenso de temperaturas, sin embargo van a estar bastante estables para poder salir en familia y disfrutar del día de Pascua. Así que le informe el clima, gracias por su atención que tenga un excelente jueves, yo soy Suri Espino, vamos a un corte y regresamos con más.